La educación, que hay que decirlo, Durango regresa el próximo lunes y es uno de los pocos estados donde hay condiciones para regresar del periodo vacacional a clases presenciales. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Gracias por estar con nosotros. Pues sí, efectivamente, el regreso a clases en el estado de Durango será presencial, de menos para los que venían trabajando de esta manera. Ya hablo de nivel básico, más bien primaria, porque secundaria estuvo trabajando de otra manera, estuvo trabajando de forma híbrida. Quiero suponer que seguirá siendo así, de esta manera. Pero lo que concierne a primaria, vamos a regresar de manera presencial. Antes de salir, ya estábamos en un noventa y tantos. En el caso de mi escuela, donde yo laboro, estábamos casi al 100%, de hecho, de manera presencial. Y regresaremos de la misma manera, por supuesto. Hay algunos estados que han retrasado su ingreso a clases. En el caso de Hidalgo, ellos entrarán hasta el 17 de marzo del 2022. Dicen siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Esta es una publicación que estamos viendo de Televisa News. En Baja California, el regreso a clases será hasta el martes 4 de enero del 2022. No especifica los detalles. En Coahuila, la Secretaría de Educación Estatal detalló que el regreso a clases dependerá del frío, del frío que esté haciendo en la entidad, porque las clases se suspenderán de acuerdo a lo siguiente. En Centros de Atención Múltiple y Preescolar, cuando la temperatura sea de 5 grados centígrados o menor. En Primaria, cuando la temperatura sea de 3 grados centígrados o menos. En Secundaria, cuando la temperatura sea de 2 grados centígrados o menos. Y lo especifican así porque me imagino que es como aquí en Durango, ¿no? Inmediatamente todos los padres empiezan a llover o a hacer más frío y empiezan a llamar a los medios de comunicación. Oiga, va a haber clases. Bueno, ahí sí especifica hasta cuántos grados se suspenderán las clases. Me parece buen detalle. En Tamaulipas, explicó que el calendario escolar oficial para el ciclo 2021-2022 marca como último día de vacaciones el 7 de enero, por lo que los alumnos deberán retornar hasta el 10 de enero del 2022. En Nuevo León, las autoridades educativas de Nuevo León mencionaron que para cuidar la salud de los estudiantes el regreso a clase se recorrerá del 3 al 10 de enero también, por supuesto. En Durango, vamos a ver la noticia completa que daba el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres. La educación, que hay que decirlo, Durango regresa el próximo lunes y es uno de los pocos estados donde hay condiciones para regresar del periodo vacacional a clases presenciales donde llegamos a finales del mes de ahora de diciembre, cuando inició el periodo vacacional al 95% de las escuelas ya con clases presenciales y con jóvenes que lo están haciendo. Ya la gran mayoría está asistiendo. Vamos en el 95%, ya prácticamente estamos, o sea, creemos que podemos seguir avanzando. Estamos haciendo el llamado, yo diría que el mejor trabajo lo están haciendo nuestras maestras y maestros son los que están motivando a los padres de familia, los mismos padres de familia están motivando a sus hijos para que regresen a clases presenciales y además, hay que decirlo, a partir de ayer iniciamos, pasamos al semáforo verde. Eso nos garantiza que Durango tiene condiciones para poder llevar a cabo la educación sin los riesgos que puede representar en entidades donde hoy en día traen un mayor número de contagios. En realidad en Durango estaremos comenzando el día 4. El día 3 se destinará, o sea, el lunes se destinará para el aseo general de la escuela porque recuerdan ustedes que por protocolos que la misma Secretaría de Educación dispuso se hace limpieza general cada mes o cada dos meses, dependiendo. En el caso de mi escuela, lo menciono porque hay muchos maestros que dicen será peligroso porque hay una nueva cepa de una tal Omicron y si regresamos y los niños vienen enfermos. Bueno, en mi escuela nosotros comenzamos a laborar presencialmente desde que se regresó a clases. Ustedes recordarán en qué mes fue. Y hemos tenido los cuidados que te voy a mencionar a continuación que son los que nos han funcionado. El principal es el filtro en casa. Si mi hijo, si mi hija presenta una tos, una fiebre, estornudos, pues no lo envío a clases y eso ayuda a que no haya propagación de virus. Ese es el filtro más importante. Y como los padres lo han respetado, pues no ha habido contagios. Si se han enfermado algunos, pero han sido o gripe o influenza, afortunadamente no ha sido otra cuestión. Si este filtro funciona, lo demás está salvado. Pero aún así tenemos un filtro en la escuela, un filtro escolar que está en la entrada, en las diferentes entradas que se han destinado. Se les toma la temperatura, se les aplica gel. Si se puede, se lavan las manos con agua y jabón antes de entrar al salón. Dos cosas importantes. Uno, el salón o el aula debe estar siempre ventilada. Puertas y ventanas abiertas. Yo sé que va a ser muy difícil en estas épocas porque el frío está reciendo. Entonces hay que mandar a nuestros hijos con cubrebocas dos o tres por día. Por si las moscas y como salen a física, a física y a danza. Bueno, pues a veces se humedece además el cubrebocas y hay que cambiarlo. Entonces hay que enviarlos con dos o tres cubrebocas por día. Y por supuesto, no quitárselo absolutamente para nada. Solamente para sustituirlo y un lavado constante de manos. Salen a física, a música, a danza, a lo que salgan. Regresan, se lavan las manos. Incluso se puede dar, después de estar manipulando lápices, cuadernos, mochilas. Se da un espacio para que se laven las manos. Por supuesto, cada alumno tiene que llevar desinfectante, un atomizador con agua y jabón. Por supuesto, franelitas que sean de uso exclusivo para cada alumno. Así nos ha funcionado y nos ha funcionado bien. Algunos preguntan, ¿y las autoridades cómo nos van a ayudar? Pues de la manera en que nos han ayudado siempre. O sea, pues de ninguna. Nos dieron al principio 10 litros de gel y 10 litros de no sé qué. Se acabaron inmediatamente. Y los mejores cuidados son los que puede tener uno por su propia salud. Uso de cubrebocas, lavado de manos, ventilación constante en el salón. Uso de cubrebocas. Y esos cuatro rubros que te acabo de mencionar. Son los que permiten justamente que no haya contagios en las instituciones. Así es que bueno, pues ahí está. Nos vamos a preparar. Te repito, yo creo que el día 3 va a ser para aseo general. Lavar las mesas, la silla, los mesabancos, lo que tengan en tu escuela. Y el día 4 estaremos retomando ya las clases presenciales. Esperemos que con el 100% de los alumnos. Te pido de favor que le des me gusta a este video. Compártelo en tus redes sociales para que más personas se enteren de estas noticias. Si no te has suscrito, hazlo. Activa las campanitas de notificación para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Te agradezco infinitamente. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para Ricardo TV. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye.